Dulce armonía de sentimientos Dulce esperanza, cómo te siento Dulce tormento, yo te lamento Dulce armonía, tú eres mi fantasía Dulce por la mañana, dulce al mediodía Dulce por la tarde, dulce por las noches mías Dulce esperanza, cómo te anhelo Dulce criatura, cómo te quiero Dulce dulzura, yo te venero Dulce armonía, de mi sendero Dulce por la tarde, dulce por las noches mías Dulce por la tarde, dulce por la tarde, dulce por las noches mías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!